El restaurante Martín el Humano de Segorbe ha celebrado su octavo aniversario por todo lo alto, siendo el anfitrión de ocho chefs, ocho platos, evento que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climen, el presidente de la Diputación, José Martí, la diputada provincial de turismo, Virginia Martí, y la concejal de turismo, Ángeles Gómez. Casa Alba, salón, restaurante y arrocería, ha preparado un exquisito menú degustación para estas vigésimo terceras jornadas gastronómicas del Alto Palancia. No lo dudes y acércate a probarlo, menús que se servirán todos los fines de semana de febrero y el 1 de marzo. Tras un aperitivo de bienvenida tienes para degustar cuatro platos y dos a elegir, champiñón, tierra de trufa y gel de romero, canelón relleno de boletus, jamón de segorbe con crema de diazabal y chips de yuca, lomo de bacalao parmentier de patata trufada, bisque de gambas y algas, magre de pato y frutos rojos, alejere entre arroz meloso con nécoras y arroz con rabo de toro y garbanzos. Y de postre, fresa, calabaza y cítricos. En el menú, que es de 32 euros por persona, incluye cerveza, refrescos, aguar minerales, café y bodegas valencianas. No dudes en visitar el Alto Palancia este mes de febrero. Tu estómago te lo agradecerá. Jornadas gastronómicas del Alto Palancia, pioneras en la provincia de Castello. Los 153 comensales que han asistido a esta cita gastronómica provincial han sido recibidos a partir de las 8 de la tarde con una degustación de productos locales con la colaboración del Ayuntamiento de Segorbe. Primero que nada queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Segorbe, a su alcaldesa, Maricarmen Climben, también a su concejala de turismo, Ángeles Gómez, porque han hecho posible que productos de la comarca del Alto Palancia fueran conocidos por todos nosotros. El agradecimiento a la cooperativa de Viver, con sus nueces, con sus vinos, dulces de la cartuja, consacris, las mermeladas de la Valle de Crist, la carnicería de Diabla, el aceite, la belluga, que tiene el museo y es altamente recomendable visitarlo, segortrufa y ajo aceite es fin. Muchas gracias por dejarlos en el paladar estos sabores y estos aromas de la comarca del Alto Palancia. Antes de servir los platos, el chef anfitrión, Javier Simón, ha recibido a los siete chefs y miembros que han elaborado un menú único, inédito e irrepetible, que ha puesto en valor los productores de las ocho comarcas que configuran la provincia de Castellón. A los dos chefs invitados, los denominados infiltrados, ambos galardonados, con estrella Michelin, Miguel Barrera, del Cal Paradis de Valdalba y Rafa Soler, del Audri Restaurant de Cal, y al equipo de Sumilier. La alcaldesa de Seborbe en su intervención ha felicitado en primer lugar al equipo del restaurante Martín el Humano por su octavo aniversario y ha destacado la necesidad de llevar a cabo estas citas gastronómicas que ponen en valor los productos de las comarcas castelloneses. También ha aprovechado para dar a conocer de forma resumida los atractivos turísticos con los que cuenta la capital del Palancia. Señor Presidente de la Felicísima Diputación de Castellón, don José Pascual Martín, autoridades, segorvinos y visitantes, muy buenas noches a todos. Antes que nada, me gustaría felicitar al hotel del Spa Martín el Humano y a todo su equipo porque qué mejor manera de celebrar su octavo aniversario que de ser hoy la sede de 8 platos. Es un placer poder estar hoy aquí con todos ustedes, en una cita gastronómica tan importante para nuestra provincia y sobre todo para Seborbe. Eventos como este son necesarios para dar a conocer una gastronomía única y poner así en valor los productos típicos de Castellón. Y además de conocer la gastronomía de nuestras comarcas, es la escura perfecta para poder visitarse a Orbe. Somos una puerta abierta, somos cultura, patrimonio, fiestas y naturaleza. Gracias a nuestra privilegiada situación geográfica, tenemos un entorno natural único con las sierras, calderón y espadal, paisajes maravillosos que invitan a pasear. Se borbe esta misma historia. Centíberos, romanos, visigodos, árabes, han dejado su huella en nuestras murallas y sus torres, en el acueducto y en el fuente de la estrella, entre otros. Os invitamos a todos ustedes a pasear con nuestra ciudad y a descubrir sus secretos. Se borbe el fiesta, la entrada de tors y caballo de Se borbe, está declarada como fiesta de interés turístico internacional desde 2005, y vil y material. Un espectáculo que deja sin palabras a quien lo contempla. Un espectáculo lleno de emoción. Un espectáculo que llega a sumar unas 150.000 personas en 7 días. Y por supuesto, somos gastronomía. Varias son las forradas gastronómicas que organizamos durante el año con unos excelentes productos de proximidad. Las secas, nuestra típica olla seborvina, son algunos de sus protagonistas. Mención especial que vienen nuestro aceite, nuestro jamón, nuestros embutidos. Tantas cosas que no puedo parar de numerar. Mejor les invito a disfrutar hoy de esta cena y espero que vuelvan a visitarnos. No se arrepentirán. Muchas gracias a todos y vamos a disfrutar de esas bebidas. El menú que tenía un precio de 90 euros constaba de nueve platos. Los chefs infiltrados se han encargado de preparar los dos aperitivos. Solera ha preparado su denominado caldero marinero de barca y Barrera ha recreado un plato de tierra firme con botifarra, tocino y guisantes. Tras ellos, Modesto Fabregat, de Lino Restaurante, Bimodesto Fabregat en Castellón de la Plana y Serradilta en Alcocebre, ha presentado un ceviche a Siermanzanos, el vasco de Villarreal, una adaptación de un plato típico, Euskaldum. Carlos Gutiérrez, de Casa Roque, en Morella, conmemora el 40 aniversario del inicio de la actividad hostelera por sus padres, Concha y Roque. Javier Simón, de Martín el Humano, ha recreado la evolución de la humanidad. Balvina Cano, de Casa Rabitas, en Nules, continúa interpretando el entorno de la Marchal. Fernando Molina, la cuina de Fernando, y el portón Tascal de Soca, en Castellón, con un homenaje a las flores como prepostre. Y Emilio Miralles, al de Emilio de Villarreal, ha cerrado con un postre rural. El equipo de Sumilier, formado por José Vicente Jiménez, Débora Mar en Benicassin, y David Remolar, presidente de la Federación, junto a Ana García, Sumilier y jefa de sala del restaurante Anfitrión, se han encargado de maridar los vinos elegidos para la ocasión. Los asistentes han abandonado Martín el Humano, con un inmejorable sabor de boca, después de disfrutar de platos cocinados por chefs castellonenses y con productos de gran calidad.